escolares. Y sobre este tema justamente vamos a establecer de inmediato nuestro enlace cabina a cabina con Ruperto Arroyo, conductor de RPP en Chiclayo, región Lambayeque. Y le preguntamos a Ruperto en qué condiciones van a iniciar las clases justamente los escolares de su región. ¿Cómo te va Ruperto? Muy buenos días. ¿Qué tal Ruperto? ¿Cómo estás Carla? ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo estás también en esta mañana Valeria? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Efectivamente, iniciamos el año escolar hoy con más de 270 mil escolares que retornan a las labores académicas, pero también con unas dificultades serias que son cinco colegios en la ciudad de Chiclayo y cinco en el populoso distrito de José Leonardo Ortiz que no han logrado culminar su infraestructura a tiempo. Y es que hay que decirlo, tenían presupuesto ya desde el año anterior a través de la autoridad de la reconstrucción con cambios, pero en el caso de las municipalidades que tiene justamente la unidad ejecutora con todos los recursos para irlos habilitando a las empresas que están a cargo de la ejecución, no han podido hacerlo. Según las propias autoridades locales, es por las desavenencias que existen, porque ha desaparecido esta institución y han formado otra, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que han tenido estas dificultades y que no han podido culminar. El caso puntual, por ejemplo, de los dos colegios, de estos cinco que menciono en Chiclayo, los más graves, vamos a decirlo puntualmente, son el colegio. Juan Tomis está, que es un colegio muy importante, con más de 1.600 escolares, cuyos módulos, por ejemplo, que estaban siendo construidos a fin de que culmine la ejecución de la obra, no han podido ser terminados a tiempo y los escolares tienen que empezar hoy de manera virtual. Eso es lo que está pasando en esta institución educativa que tiene tanto los niveles de inicial, primaria y secundaria. Y en el caso de la institución, Carlos, sí, sí te escucho, Carlos. A ver, lo que yo quería preguntarte es que, ¿qué es lo que pasa o qué trabas hay para que no se culmine con la remodelación de estos colegios? Porque es lamentable que los muchachos tengan que dejar de ir a las instalaciones, ¿cierto? Y, bueno, recibir clases de manera virtual. Lo ideal es estar de manera presencial. Efectivamente, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos consultado a las autoridades locales en más de una oportunidad, ya cuando se estaba aproximando el inicio del año escolar. Las respuestas, la verdad, es lo que mencionan hasta ahora es simplemente que hay descoordinación con las autoridades municipales. Recordemos que estas son unidades ejecutoras a cargo de las municipalidades, tanto de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. Ambos alcaldes han referido que hay problemas de transferencias oportunamente con los fondos de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y que eso ha imposibilitado que se puedan culminar a tiempo los trabajos y ahora perjudicando a los escolares. Eso es lo que está ocurriendo en Chiclayo. La culpa es de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ahora denominada Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Es esa la respuesta de las autoridades? Efectivamente, efectivamente eso es lo que ocurre, Valeria, Carlos. Y la verdad es que cuando los padres de familia han tenido que ratificar la matrícula para sus hijos, esta información no estaba disponible. Y simplemente lo que han hecho es mantener la posibilidad, claro, de que la oferta del servicio continúe. Son instituciones con alta demanda porque son instituciones casi emblemáticas que tienen tanto los dos distritos principales de esta provincia y que ahora mismo enfrentan esta situación. Recordemos entonces el colegio Juan Tomisestac, que es un colegio histórico con más de 1.600 escolares, inicia con colases virtuales. Y el caso del colegio César Vallejo, que es el colegio donde, lamentablemente hay que decirlo ya, este sí se ha prolongado más de dos años consecutivos. El año pasado, Carlos y Valeria, tuvieron los escolares que estar en una situación realmente precaria porque también tienen el mismo inconveniente. Y aquí sí hay un tema de paralización de obra que ha perjudicado todo el año pasado y lo sigue perjudicando este año. Lamentablemente, sí, se está prolongando por segundo año consecutivo las mismas dificultades. ¿Qué quiere decir eso, Ruperto, para que los oyentes a nivel nacional te puedan entender? ¿Qué implica que se ha prolongado dos años? O sea, ¿en qué condiciones están estudiando los niños los últimos dos años? ¿Solamente virtualidad? ¿No tienen servicios básicos? Por favor, cuéntanos. Claro, cuando estuvieron en virtualidad, todo se hizo, diríamos, empezó esta ejecución de esta obra. Pero hubieron paralizaciones de los trabajos que han continuado el año anterior y no se han podido subsanar todavía, no se ha podido tener el presupuesto para culminar. Los ambientes, para que usted haga una idea, amable oyente, que nos está siguiendo, no están enlucidos, ¿no? Las paredes no están enlucidas, los baños no están concluidos, y así en esas condiciones tienen que estar los escolares. El año pasado han culminado de esa manera y este año empiezan lamentablemente igual porque la obra sigue paralizada. Eso es lo que ocurre en ese colegio donde además ya han sido reiteradas las manifestaciones de los padres de familia con sus hijos ante la municipalidad de Chiclayo para que se pueda culminar y lamentablemente hasta ahora siguen los inconvenientes, Carlos Valeria. Ruperto, en total hablamos de estos dos colegios emblemáticos. ¿Cuántos alumnos son los perjudicados? ¿Y cuál es el panorama ya ampliándonos a toda la región con relación a la infraestructura de los colegios? A ver, en el caso, reiteramos, en el caso de la ciudad de Chiclayo, el distrito de Chiclayo, son cinco colegios. Estos dos casos son los más emblemáticos, diríamos, para la situación que describimos en el inicio del año escolar. En José Leonardo Ortiz, otros cinco colegios, entre ellos el Mater Admirables, que es un colegio que tiene también problemas y que además inicia con módulos este año en el estadio Carlos Castañeda y Parraguirre, que es un lugar totalmente inseguro, a decir, de las propias autoridades. Y lamentablemente ahí también tienen que empezar las clases. ¿Van a iniciar clases en un estadio? Claro, ahí han construido los módulos donde se ubican justamente para recibir a los escolares. Lamentablemente eso es lo que está pasando en este colegio también. ¿Cuántos alumnos son los perjudicados en total? En este caso, de los diez colegios estamos hablando ya, a ver, son puntualmente dos colegios que inician de manera virtual, que es el colegio Juan Tomis, por ahora, y el colegio Inmaculada. Y el caso de los otros colegios inician con módulos y dificultades serias que sí tienen, son aproximadamente en estos colegios seis mil escolares que tienen estas dificultades. Y hay dos colegios que se inician de manera virtual. A nivel de la región Lambayeque, son en total dos mil cuatrocientos once colegios, los que inician hoy en la etapa del año escolar, donde se ha detectado que aproximadamente solo el 33% tiene óptimas condiciones para recibir hoy a los escolares. Los demás presentan serias dificultades, tanto en los servicios como en la infraestructura, que han ido y también siendo reportados por los directores en su momento antes de iniciar este año escolar. Carlos Valencia. Increíble, Ruperto, lo que nos cuentas, pero es una radiografía clara y fría de lo que está pasando. Solamente tres de cada diez colegios en el norte, justamente en Lambayeque, están aptas para recibir a los chicos. Gracias, Ruperto Arroyo, conductor de RPP en Chiclayo, por este enlace cabina a cabina. Continuamos.